Música Hoy vamos a hacer unos Frankenstein de chocolate Los ingredientes que vamos a necesitar son Las típicas esponjitas de chuchería Chocolate blanco, chocolate negro Un palillo de pinchito Y una cañita Lo primero que vamos a hacer es derretir el chocolate en el microondas En unos intervalos de 30 segundos Cuando el chocolate se ha derretido Vamos a coger y le vamos a echar colorante verde Nosotros en este caso no lo teníamos Así que lo vamos a hacer con unas gotitas de amarillo Y tres de azul En el video de presentación tampoco he dicho que necesitábamos colorante Y vamos a mover hasta conseguir un aspecto verde Una vez que tenemos nuestro chocolate derretido y hemos conseguido el color verde Vamos a coger La esponjita Y la vamos a bañar Hasta que coja el color verde Una vez que le consigamos que coja el color verde La vamos a llevar a la nevera unos 10 minutos Para que el chocolate vuelva a endurecer Una vez que se ha endurecido el chocolate Le hemos hecho los ojos con chocolate blanco Y hemos cogido el palito de pinchito Y lo hemos puesto en modo de tornillo Y como cuerpo Ahora vamos a coger chocolate negro derretido Y con mucho cuidado Le vamos a hacer la boca Y también vamos a hacer los pelos Una vez que el chocolate ha endurecido Hemos cortado la cañita Y se la hemos puesto en el pinchito Y ya tenemos nuestro Frankenstein listo Espero que os guste